He tratado, he dado mi ser sin arrepentimiento Nunca pensé que fuera en mano todos mis esfuerzos Aprendiste a valorar todo lo que ofrecí Me otorgaste la oportunidad de ser libre yo de ti Resucitar lo que tú enterraste, respirar con inspiración A mis alas fuiste el viento para despegar Yo no te pido perdón Por resistir tu engaño y encontrarme otra vez Por regresar a ser feliz como las días del ayer Me perdí la minucia de tu amor Yo no te pido perdón Yo sé el valor que aporto en esta tierra donde estoy Ya sé los días de acuerdo con lo que ahora hago hoy Esa puerta ahora cierro yo Yo no te pido perdón Yo aprendí a valorar todo lo que ofrecí Me otorgaste la oportunidad de ser libre yo de ti Resucitar lo que tú enterraste, respirar con inspiración A mis alas fuiste el viento para despegar Yo no te pido perdón Por resistir tu engaño y encontrarme otra vez Por regresar a ser feliz como las días del ayer Me perdí la minucia de tu amor Yo no te pido perdón Yo sé el valor que aporto en esta tierra donde estoy Ya sé los días de acuerdo con lo que ahora hago hoy Esa puerta ahora cierro yo Yo no te pido perdón 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 Gracias.